La información que brindó, El Mundo, de manera exclusiva sobre la drástica decisión que tomaron los ejecutivos de Mediaset sobre el futuro de, Sálvame, provocó incontables reacciones en el mundo del espectáculo. Tras 14 temporadas, el magazín presentado por Jorge Javier Vázquez que contó con la presencia de Mila Ximénez dirá adiós a la pantalla de Telecinco en junio. Se despide un programa que ha cambiado la forma de hacer televisión. Ha hecho compañía a millones de espectadores y ha sido modelo de inspiración para muchos otros espacios de radio y televisión que han querido copiar su exitosa fórmula. Detalló el comunicado de prensa que lanzó la fábrica de la tele, la productora a cargo de, Sálvame, tras confirmar que las horas del programa de la recordada periodista estaban contadas. No quedan dudas de que la noticia sobre el final de uno de los segmentos televisivos más vistos y polémicos de Telecinco provocó un sinfín de rumores y especulaciones sobre la verdad oculta detrás de la decisión de Borja Prado, más aún cuando se confirmó que será Ana Rosa Quintana la que reemplace al programa del confidente de Mila Ximénez en la franja horaria de la tarde a partir de septiembre. Si bien ya es un hecho que, Sálvame, quedará en la historia, lo cierto es que existe un detalle que llama la atención. Pues sucede que, según lo detallado por diversos medios, el último programa del magazine que saldrá en directo por Telecinco será el 16 de junio, fecha en que, hace tres años, Mila Ximénez anunció a la audiencia que se encontraba en una lucha contra una grave enfermedad. Fueron las palabras con que la colaboradora anunció que su vida corría peligro y, por ese motivo, su presencia en, Sálvame, comenzarían a ser cada vez más escasa. De esta manera queda al descubierto que tres años después de aquel 16 de junio de 2020, cuando Mila Ximénez se sinceró sobre su vida, esa fecha coincide con el final de su gran amor. Cabe destacar que la comunicadora falleció el 23 de junio de 2021, dejó una gran huella en todos quienes fueron fieles espectadores del magazine más popular y, a la vez, más polémico de estos últimos 14 años en televisión. Pues es un hecho de que Mila Ximénez y, Sálvame, estarán unidos de por vida. Hace apenas unos días, más precisamente el 27 de abril, todos los integrantes de Sálvame realizaron un homenaje a Mila Ximénez tras cumplirse un nuevo aniversario del programa. Jorge Javier Vázquez se sinceró sobre su compañera. Es muy difícil encontrarse a alguien en la vida con quien tengas tanta sintonía. Con ella he vivido los años más importantes de mi carrera profesional.